Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el principio de las señales milagrosas que hizo Jesús. Lo hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Consideración. La Virgen María pide a los que servían en las bodas de Cana que escuchen a su Hijo, que hagan lo que Jesús les diga. Ese es el oficio de la Virgen. Hacer que conozcamos a Jesús. Y eso es lo que nos dice hoy a nosotros en el cuarto día de su novena. Escuchen a mi Hijo. Hagan lo que Jesús les diga. Hagamos el propósito de escuchar a Jesús y de obedecer tus consejos. En un momento de silencio, pidamos a Dios la gracia que deseamos alcanzar por medio de la Virgen María durante esta vida. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parque. Alcánzanos, Señora, la virtud de la fe. Dios te salve María, te haré esperancia. El Señor es contigo y bendita tú en la Iglesia. El Señor es contigo y bendita tú es. El Señor es contigo y bendita tú es. El Señor es contigo y bendita tú es. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el Parque, alcánzanos, Señora, la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parque, alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Jesucristo Santo, Virgen Purísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima. El Señor es un pecado, el amor y el amor, de nuestra fe, amame y el Señor. El Madre Nuestra, por cuyos ruegos Cristo hizo su primer milagro, convirtiendo el agua en el mejor de los niños, intercede por nosotros, para que convierta nuestra vida de pecado y de maldad en el mejor de los cristianos y en el mejor de tus hijos, amén. La jaculatoria de este día será, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 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 Conclusión para todos los días, bendita sea tu pureza, bendita en tu corazón, pues todo Dios se refrende a Jesús, a ti seré de la princesa, que ofrece con esta tierra, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza. Alábaro sea el santísimo. Más allá medio de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Las Gancias! ¡Gracias-Gracias! Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.